¿Qué tal cosa pasó? Junior se hizo cargo de la empresa. ¿Junior? Sí. ¿Pero qué? Y entonces no hay problema. ¿Cómo es Junior? Sí, tu hermano vino un día y se... ...y se nombró Ray. Pero Eva, no te pongas a ver con tinta. Eso es lo peor que nos pudo haber pasado. Ven, ya lo peor. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo lo peor? Junior es una persona muy buena, es un hombre decente. Seguramente tomó ese lugar para que no lo tomara su padre. Ay, mirá Eva, yo hubiese preferido al padre y hasta a su abuelo si era necesario. Pero él y Malvina están haciendo desastre. Y lo peor, que esa conciencia... Eso. ¿Malvina está en la empresa? Sí. Son íntimos ahora. Son una pareja de boas, mirá. Pero, Ana María, ¿por qué decís que están haciendo desastres? Bueno, porque hubo un robo muy grande en la empresa. Y nadie hizo nada por recuperar la mercadería. La publicidad se paró. Cualquier cosa que salga de la producción también se traba. Ay, Eva. Las pernas van muy mal. Sí. No vamos a poder levantar la hipoteca. Son tonterías. Se van a casar. Me lo dijo mi padre. Se va a casar con esa torranta. ¿Y qué querés que haga, monona? ¿Que la mate? No. Quiero saber quién es esa Helen. ¿Y por qué no la sacaste a patadas de esta casa? Es una buena pregunta, sí. ¿Por qué no la saqué a patadas? Señora. ¿Por qué no esperó a que le autorizara a entrar? Sí, es que ya hay una noticia, doña. Acaba de llegar la señorita Eva con el Charlie. Ay, sí, mire, si lo hubiera el petito turista. Está más lindo que nunca. Una belleza, mire. Qué lindo, por Dios, qué lindo volver a tenerte, amor. Ay, cuánto, Dios mío. Pero cuánto, cuánto lo extrañé, mi precioso. ¿Y Benjamín se quedó en Israel? No, no, lo dejamos en su casa antes de venir para acá. La verdad fue un viaje muy cansado, Blanca. Sí. Pero tanto Benjamín como su hermano León se portaron maravillosamente con nosotros. Es que Benjamín es de lo mejor, un poco impulsivo, ¿no? Pero de lo mejor que hay. Uy, ya mire quién está bajando. ¡Charlie Subisa, abuela! Mire. Hola, abuela. ¿Puedo darte un beso? ¿Sí? Bueno, bueno, pasó, pasó, pasó. ¿Yo también puedo llamar la abuela? ¿Quién es usted? Soy Tomás Álvarez Toledo, señora. Su futuro nieto. ¿Cómo nieto? Así es, Rosalía. Eva y yo... nos vamos a casar. ¿Qué dice este hombre? ¿Es cierto que te vas a casar con esta porquería? ¿Vos? Vos sos una regalada inmunda. Usaste a tu hijo como excusa para llevártelo y volverlo loco. Porque de la única manera que puede casarse con vos es estando loco. ¡Te odio! ¡Sos una basura! ¡Lina, por favor! ¡Te pasaste, Tomás! ¡Te pasaste! ¿Yo? Sí, vos. ¡Te pasaste! Es un chiste. ¡Qué buen chiste, por favor! ¡Qué chiste! Ha aprendido a hacer unos chistes buenísimos en el viaje. Vamos, explícales el chiste, Tomás. ¡Explicales el chiste! ¡Vamos! No se ríen, ríanse. ¿No fue genial el chiste de Tomás? Si es así, es un chiste de muy mal gusto. Pero Eva, ¿qué me está...? ¡Explicales, Tomás! ¡Explicales el chiste! Tomás, ¿qué es lo que tenés que explicar? Bueno, en realidad no... Hablá de una vez, dale, explícá. No ve que me está mirando con cara detrás y yo no tengo la culpa. Yo no hice nada, explícale de una vez. Por favor, hablá, dale. ¡Vamos! Vamos, Tomás, hablá. Perdón. ¿Me vas a decir qué demonios tengo que explicar? ¿Qué hace usted acá? Viene a hablar con tu madre. ¿Todavía tiene la despacha? ¿Tú debes venir a esta casa después de lo que pasó el otro día? Deja de mirarme así. Me revienta que me miren de esa forma. Lucila, yo... Yo comprendo que mi presencia te incomode. Pero vos y yo tenemos que hablar de algo muy importante. Primero quiero hablar con tu madre. Y después con vos. Usted y yo no tenemos absolutamente nada de qué hablar. Yo no soy su hija. Discúlpeme, se equivocó de película conmigo. Es más, se equivocó de cine. No, 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 no me voy. Así que por favor, terminala con eso de que me vaya. Bueno, no me hinches más la paciencia, por favor. Tan bien que veníamos. ¿Pero por qué tuviste que decir que lo del casamiento era un chiste? ¿Pero te parece que era el momento para decir semejante cosa? Mi abuela estaba bien y vos venís y lo ordenás todo. Pero mi amor, pensá un poquito en mí. Yo vengo con toda la ilusión de nuestro casamiento y se lo quiero contar a todo el mundo. Un momento, cuidado, las manos quietas. Yo no te respondí. ¿Qué es eso de mi amor? Eva, decime Eva solamente que vamos a ir bien. Lo que pasa es que te mandaste solo sin consultarme. ¿Cómo sin consultar? En Israel me hiciste una pregunta o te olvidaste. ¿Yo te respondí? ¿Acaso yo te respondí? Yo ya sé lo que me vas a contestar. Yo soy el hombre. ¿Qué más te conviene? No tenés opción. Soy el hombre de tu vida. Además, Charlie ya tiene mi sangre. ¿Qué otro padre le vas a dar? ¿Me vas a reflejar eso toda la vida? No. Lo digo porque estoy muy orgulloso. Me parece muy bien. Lo que no entiendo es por qué estás tan apurado con esto del casamiento. Bueno, vos me prometiste que cuando Charlie estuviera mejor y llegáramos a Buenos Aires... Sí, pero cuando llegáramos a Buenos Aires, pero acabamos de llegar a Buenos Aires, caramba. No se puede hablar del casamiento así porque sí. No, 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 después de todo lo que pasamos, lo nuestro no es así porque sí. Ten algo. ¿Ves? Eh... No se puede hablar de casamiento sin antes... probar. ¿Probar? ¿Probar qué? ¿Qué? ¿Juntos? ¿Quieres decir... juntos, juntos? Of course. ¿Eso quiere decir... Sí? Sí.